Hoy nos encontramos en Copala Guerrero, mi pueblo natal, donde te voy a llevar a un puesto de comida donde mi mamá, la señora Teresa Suárez, que en paz descanse, estuvo vendiendo más de 50 años, gente de ahí nos sacó adelante, imagínate, éramos como 12, pero mira, ay no, porque guisaba tan delicioso y ella dejó ese legado que ahorita en ese mercado vende mi hermana Ramona González, claro que ya el mercado está reconstruido, está remodelado, ahí ya empezó una galerita pero ahorita te voy a mostrar cómo está el mercado de aquí de Copala Guerrero Bueno gente, estamos descansando un poquito, pero ya llegamos, ya estamos a punto de llegar al mercado ya lo tenemos de este lado, miren, mi hermana Ramona tiene su local en el segundo piso así que lo voy a llevar hasta allá, mientras, verdad, para que cuando tú vengas a Copala Guerrero que andes por aquí, pues conozcas el mercado, conozcas un poquito de cómo entrar, de cómo llegar ¿Te acuerdas de un poco cuando venías a comer aquí? Sí recuerdo, pero antes no estaba así, pues estaba una planta abajo, pero de lámina dejaba el carro atrás, frente a donde vamos a entrar ahorita y ya lo que íbamos a otro sitio a comer ¿Qué comida, qué te gustaba comer aquí mi mamá? era el chismolado de puerco y el caldo de pancita de res Ah, sí, me acuerdo, me acuerdo que siempre pedía pancita de res Ah, no, el tuyo, quería tortillas hechas a mano siempre Eso de por sí, pues me las hacían a mano Y bueno, lo más importante es que llevaba a sus compañeros así que iban como unos 5 clientes de cajón diario ¿Te acuerdas? Así es, me acuerdo bien Bueno mi gente, ya hemos llegado al mercado de Copala, los prometidos deuda los voy a llevar al puesto de comida de mi hermana Ramona para que ustedes vean todas las delicias que ella prepara ¡Acompáñenme! Sí, sí, sí Miren mi gente, están en las escaleras un poco pegadito porque como ustedes saben todavía no me recupero el cien de mi pierna pero ahí vamos, de hecho ya he subido, eh ya son como tres veces que vengo y ya estaban, verdad, esas escaleras así que vamos directamente al puesto de mi hermana, verdad, donde vende donde vende esas delicias guerrerenses para que cuando tú vengas puedas pasar Hemos llegado ya al puesto de mi hermana Ramona donde vende la comida te voy a mostrar las delicias que ella prepara ¡Acompáñenme! Vamos a entrar hasta adentro para que tú veas todo lo que ella prepara ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Ella, mi hermana Ramona González, mi mamá de sangre este puesto, bueno, es un regalo que mi mamá dejó de más de 50 años trabajando en esta fondita, eh de ahí nos sacó adelante gente, éramos casi como 12 así que bueno, ella heredó el sazón de mi mamá y por eso es el éxito es la número uno, quiero que sepan aquí aquí tenemos el caldo de caldo de iguana ¡Oh, la comida exótica! la comida exótica, iguana con huevo iguana con huevo, mira que rico ¡Iguana con huevo! ¡Delicioso! ¡Es una delicia, eh! Aquí tenemos la rica pancita, la especialidad de la casa ¡Ay! ¿La especialidad de la casa? La pancita ¡Pancita! ¿El menudo que le llaman o pancita? Aquí tenemos, aquí tenemos el famoso, el zumalado de puerco o el tomatado de puerco como lo conocen ¡Dios mío! ¡Qué delicia! Pura costillita con espinacito ¿Voy a caer el estómago aquí? ¡Vamos! Pura comida del día, pura comida del día ¡Del diario! Pura comida del diario, pura comida fresquecita ¡A ver, y las aplaudidas no pueden faltar la mujer! ¡Pueden tomar mujeres! ¡Pueden tomar mujeres! Aquí tenemos el rico mole casero ¡Mira! Aquí tenemos el molito de pollo rojo ¡El mole de pollo rojo! ¡Mira guisado con la receta de mamateri! ¡Dios mío! Todos los secretos de mamateri aquí están ¡A ver, don Gus! Aquí tenemos la sopa de arroz sopita de arroz De este lado tenemos el arroz blanco para acompañar el mole de puerco con arroz blanco o con arroz pizado recién calientito ¡Calientito! De este lado De este lado tenemos el salpicón o acorreadillo como lo conocen Tenemos el salpicón huevito con huevo o machaca como lo conocen machaca porreadillo o salpicón ¡Ay, que delicio! Es lo mismo ¡Una deliciosura! Vamos a hacer estómago aquí De este lado tenemos la gallina ranchera de este lado ¡Mira, miren! Con su huevito la patita prieta porque es muy ranchera pura, criada con puro maíz ¿Cómo tiene la patita prieta? ¡Ese es el sello! El sello, el sello el sello que es original con su huevito la pata prieta como la ranchera ¡Pura ranchera! ¡Ay, su huevito! Bueno, aquí tenemos los frijolitos los frijolitos guisados miren gente no pueden faltar las aplaudidas aquí en Guerrero le llamamos las aplaudidas miren nada más y para muestras un botón las mujeres ya tienen el comal ya caliente ¡Ah, no mano! ¡Ve! ¡Y pura de mano! ¡Ve! ¡Vale que no! ¡Vale que se yo! ¡Que las hago una tortillera! ¡En la mano! A Copala Guerrero puedes visitar esta Fonda Ramona Fonda Ramona aquí se encuentra en el segundo piso del mercado municipal de Copala Guerrero donde puedes probar y comer esas deliciosuras a ver, amor, hermana ¿Qué días estás aquí? Estamos los 7 de la semana a partir de las 8 de la mañana a 6 de la tarde de las 8 de la mañana a 6 de la tarde puedes visitar aquí en el mercado de Copala donde puedes disfrutar todo lo que te hemos mostrado ¿eh? aquí la especialidad es el caldo de panza eso no puede faltar el caldo de gallina el caldo de gallina ranchera la rica mojarra con salsa de morcajete mira, ahí está mira, están haciendo las aves amiga vale, que no hasta ni me voy a poner que le daba coca hermano ve ya me la voy a probar esa salsita mira, ya están las tortillas acá a ver camarón ¿no? vente ven las tortillas ven ay mi Dios unas tortillas hechas a mano unas tortillas hechas a mano una tortillas tiene una tortillas una tortillas si vas a hablar vamos a probar pero yo quiero un caldo de iguana hermana, debes harme un caldo de iguana algo exótico algo exótico algo que tengo como por ahí jajajajajajajajajajajajaja yo voy a probar la iguana porque gente ya tiene un buen tiempo que no la ha comido asi que no puede faltar la oportunidad ya que viene aqui de hecho mi hermana aqui lo hace seguido se vende mucho el caldo de iguana si lo vendemos casi diario pero si se vende de iguana se vende muy bien aqui tenemos el caldo de iguana que se vea en ese plato ese es el iguana ahora vamos a probar este delicioso caldo de iguana porque no me puedo sin antes probar estas delicias mira las aplaudidas calentitas el caldo miren aqui me pusieron gente voy a probarlo porque no me quiero estar ahogando ahi no pica mucho le vamos a probar un poquito de chile verde una poquita de saboya y no puede faltar un limoncito me voy a probar que debo mano a ver que tal una coca o una aguita de maratina eso va con una coca echame la coca mira un huevito esta deliciosa miren miren la pesita de la iguana miren verlo chupete super deliciosa vamos a seguir probando porque esto esta de lujo miren mira que panza ya llegó el platillo de don Gus el pidio panza panza de res que como dijimos al principio es la especialidad de la casa a ver que tal ahora si vamos a ver a don Gus como degusta su platillo de panza que le vas a agregar ahí están aplaudidos don Gus que le vas a agregar a ver que le vas a agregar la cebolla cebollita el picante chile verde y no puede faltar el limoncito vale que no le vamos a poner que le vemos gente esto era lo que comí hace vamos a hablar de 30 años más de 30 años más de 30 años que pasábamos a comer aquí cuando trabajabas a la coca dejaba el carro de la coca y nos pasábamos a comer la tortilla dale el piso a la panza era nada más la especialidad de Fonda Ramona aquí en Copala Guerrero estamos en Copala Guerrero la tierra del copal que tal esta pancita don Gus? esta muy rica además muy rica la recomiendas al 100%? la recomiendo al 100% a las personas que ven que vayan a pasar por aquí y este es su puesto donde estamos ok bueno mi gente nos despedimos ojalá que te haya gustado este video que le des like que lo compartas y quiero ver tus comentarios y te sigo invitando que vengas a Fonda Ramona aquí donde se come delicioso donde también tienes trabajadoras eficientes así que nos vemos hasta la próxima y buen provecho eh bye bye adiós adiós gente nos esperamos en Copala miren gente aquí me encontramos otra de mis hermanas ella es la mayor la vera tucuyuzca de todas casualmente ya estaba almorzando y también se las quiero presentar ella es mi hermana de sangre mi hermana Ramota verdad? y aquí ah mi tía ven esa tía ay mi tía tía aquí también aquí la encontré vale que no vale que son malpaces ya se vieron a la calle pero no quieres arroparme a ver que comieron mujer yo comí un caldo de iguana muy sabrosa con tortillas hechas a mano dios mío usted tiene que comer caldo de panza caldo de panza caldo de panza caldo de panza con arroz caldo de panza con su arroz y su agua de maracuyas a ver que tiene adiós adiós la gente adiós adiós adiós